Música Parte del ADN de PubliNews es la innovación y es por eso que a partir de este jueves contarás con temas más novedosos y la mejor información para el fin de semana al ocultarse el sol Seguiremos innovando, PubliNews es el único diario gratuito, flexible, innovador, con una edición braille, con aroma con realidad aumentada y ahora con una edición nocturna que impactará a nuestros lectores creando experiencias con ellos Se trata de la nueva edición PubliNews Night, la cual se estará entregando los jueves cada 15 días con información exclusiva sobre las tendencias nacionales e internacionales en un nuevo formato Continuando con nuestro exitoso modelo de periódico gratuito, PubliNews se extiende de su jornada diurna a la noche Saldremos con nuestro nuevo PubliNews nocturno a partir del día de mañana jueves en quincena y en fin de mes El entretenimiento para toda la familia para poder ir a cualquiera de los lugares que usted desee el fin de semana Búsquenos por todas las principales calles y avenidas del país Desde mañana encuentren sus promotores en 18 puntos estratégicos de salida de la ciudad capital en la noche Los esperamos La distribución será realizada de 5.45 a 8 en las principales vías de tráfico vehicular Somos un diario sin límites para nuestros lectores y por eso espera este jueves por la noche en tu regreso a casa, PubliNews Night PubliNews, lo más importante de las noticias Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años